Hasta que hora? Las 8 o las 9? Hasta mi día, eh? No es broma, eh? No, no, no... No, no, no... En las últimas conferencias nunca llego al final de lo que tengo previsto. Son 75 colecciones y en el momento llego a... No sé, pero bueno... Vale... Como la puerta está abierta, lo que quieras... Cuidado, eh? Te salen corriendo raro. Muy contento de estar en Córdoba gracias al mecano y a la Junta gracias también a mi granja que fue el causante de mi contacto con la Junta y aquí estoy y... Para mí, pues, es una maravilla. Gracias a audios hoy por el mundo, no sé si... sin micrófono, que así de pie, se me oye bien, así... de poesía. Eh? No sé si con esto rompo el... lo previsto de la cámara. Es que prefiero... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Eh... Entonces, he preparado un poco la... en relación a lo que ha dicho el señor Decano, pues, de... de la vida y obra de hoy, que se podría ver desde muchos puntos de vista, no? Y... bueno, un pequeño resumen. Entonces... Eh... resulta que... yo nací cien años después de Godí, eh? Eh... Bueno, quiero decir que no conocía a Godí, eh? Soy mayor, pero no tanto. Conocí a unos chavalines en una conferencia. Pero... bueno, cien años después. Por lo cual acabo de cumplir sesenta y cinco. Y hace cuarenta años que soy arquitecto. Entonces, sobre todo, esta serie de... los recuerdo un poco para... para hacer balance, no? Y quería hacer balance, pues, agradeciendo a que gracias al profesor Barsegota en quinto de carrera en la zona, conocí a dos discípulos de Godí, que son... ahora tenemos la fotografía, Isidro Pujoada y Lluís Murendel. Nuestros arquitectos... me... transmitieron directamente lo que ellos habían aprendido de hoy. Adelante. Y... eh... y también, pues, este arquitecto que veis aquí a la izquierda, francés de Guadal-Carbonnet, le han fallecido, y mi amigo, que trabaja en las actividades de 1978. Aquí, eh? Que también fui joven con estos arquitectos jóvenes que hay por aquí, pues, el de la izquierda soy yo, claro, de otros japonés, como Goya Tanaka, arquitecto, y estos son mis abueros, dijéramos, dentro de la arquitectura. La derecha, Pilar Ruba, que era un adeneante que trabajaba con estos señores. Aquí, con los planos que ellos diseñaron, de que habían, eh... escuchado a Godí, y que transmitieran unos planos que existen en el museo, a través de los cuales ellos querían hacernos ver lo que Godí, eh... pues, quería manifestar, porque Godí nunca trabajó solo, siempre trabajó en equipo. Es decir, a veces sabéis que... que se comenta, ¿no? No es que sin Godí, no sabemos lo que hay que hacer. Esto a veces puede ser eso que usan para no hacerlo. Porque Godí siempre trabajó con brazos, Sumralles, Rubio, Yuyor, Quintana, etc. Hay cinco arquitectos a su lado, y cuando muere Godí, otros arquitectos continúan las obras desde el 26 hasta la guerra civil, y siempre ha habido un trabajo en equipo. Bueno, entonces, estas palabras que él da título a la conferencia en germos de la piedra del maestro, y de las varias que mandé, yo, bueno, es un poco... Es también el título de un libro, eh... Como hoy me decía Lourdes, lo vengo a venderlo, eh... Me voy a hacer una cuña publicitaria dos minutos, eh... sin tratar de perderlo. Porque el que quiera, el que quiera algo, lo pide. Como se dice. Entonces, Siquio, al colegio de arquitectos, a la biblioteca, pues os voy a dejar dos minutos, eh... Uno es, el pensamiento de Godí, que es muy interesante, de Siquio Cusgoada, este abuelo que conocí, en el cual, tenéis el manuscrito de Reynos, que escribió Godí en 1878, porque hoy tenía más o menos nuestra edad, el 26, quizá haya mejor un más, pero bueno. Pues, eh... Es muy interesante, porque habla sobre la arquitectura, la reglamentación... Y después hay... breves palabras, o no tan breves, pero que hoy comentaba con otros arquitectos, César Martínez, etc. César Martínez, etc. Creo que es muy interesante, es como el pensamiento... Visto el título, ya lo digo, el pensamiento de Godí. Y el otro libro que os voy a... a dejar para el colegio, pues se llama De la piedra al maestro, y es un libro que escribimos entre mi amigo el japonés, Echunosodó, eh... el católico se llama Lucas Miguel Ángel, Lucas porque es el patrón de los artistas, y Miguel Ángel porque su escultor preferido. Entonces, este hombre era simulista, budista, y no entendía qué significa un ángel para un católico, qué significa, por qué, qué son los talentos, y me refugía explicarle, en las escuelas que hizo Godí, que lo veremos, ahí tenía el taller, y durante dos años les fui explicando lo que significa, para que él, ante esa obra que tenía que esculpir, saber, lo que, lo que, lo que debería manifestar esa piedra que nos tiene que transmitir. Y, a cabo de dos años, pues, en el aeropuerto de Madrid, pues, ante un hecho humano, muy humano, no lo cuento, porque es el final del libro, y tú no se lo compráis, eh, pues, ante un hecho, me lo voy a contar, ante un hecho muy, estaba en el aeropuerto de Madrid, después de dos años, de, un hombre de casi 40 años, y tenía dudas sobre, acometer ese paso, de dejar el mutismo, sin turismo, y pasar al catolicismo. Eh, creo que es difícil, y más, con 39 años. El caso es que, en septiembre de 1921, fue invitado a nadie, a dar una conferencia, y al volver, me llamó, y me dijo, José Manuel, quiero, que mi hija, ¿se oye bien? Sí. Quiero que me lo diga. Entonces, eh, ¿qué pasó? Pues en el aeropuerto de Madrid, que no existía la T4, ¿verdad? Pero en el aeropuerto de Madrid, él estaba sentado delante de una señora, en el aeropuerto de Lourdes, ¿eh? Y, vamos a imaginar, que Lourdes tiene en sus brazos un bebé, y, como es muy artista, se fija mucho en la expresión de las personas. Y, viendo esa madre, con esa criatura, pues, sintió que, para esa mujer, ese niño, es el número uno del mundo, como él, no hay nada. Ese pensamiento, le hizo, descubrir, el amor humano, de una madre a un hijo, el hijo, está muy agustiendo en brazos de mamá, y pensó, si eso es el amor humano, ¿qué será el amor divino? Para conocerlo, tengo que gozarlo. O sea, que esa mujer desconocida, de Madrid, del aeropuerto, pues, le siguió a él, para dar el cambio. Si alguien tiene dudas de fe, siempre le mando al aeropuerto de Madrid, para que veas que, hay alguna madre por ahí, que pueda ayudar. Bueno, pues, este libro, según está interesado, pues, aquí, aquí lo dejo escrito. Entonces, como, ya hemos oído, Gaudí, nace, en 1992, en Reus, esa zona, del mapa, como veis, y su vida, se desarrolla, lo académico, en Reus, que es la ciudad importante, antes era París, donde fuera Eus, no era un chiste, una realidad, y, la otra ciudad, donde vive, o un pueblecito, se llama Río Doms, que es una ciudad muy pequeña, a 5 kilómetros. Porque Gaudí siempre, estuvo muy enfermo. Desde muy pequeño, pues, tiene dificultades en su salud, y su madre, no le puede llevar al colegio, y le lleva a una casa de campo, que es, en Río Doms, más o menos, nuestra. Esta ya está muy mejorada. La que fue Gaudí, era una casa de alberos, no había más que una planta, y ahí Gaudí, pues, no tenía la play, ni la cuasada, estas cosas. ¿Y qué hacía Gaudí? Pues contemplaba la naturaleza. Esa maravillosa naturaleza, eh, como estos árboles, que tenéis aquí mismo. O sea, yo de hecho, he ido a Córmula, y ya en ciudad, también he topado un colegio, porque esta mañana, pasé en el antiguo bar Gaudí, y estos plataneros, me recordaron los árboles, de esa familia, y he visto este edificio modernista, no te gustarles. Pues, más o menos, es un Gaudí nuevo, aquí, junto a un ambiente, de Gaudí. Bien, y esa frase, que Gaudí comentaba, pues, es lo que él se iba descubriendo, ¿no? A través del piano, los pájaros, ¿no? Por eso que a veces, a mí me sirve, ¿no? Eh, pues, no acostumbrarme a esta maravilla, que es, cuando uno pasa por ahí, tenéis ahí un paseo grande, estoy en el hotel, de aquella altura, en Córdoba Center, en las flores maravillosas, al menos, esta mañana las descubrí, y huelen fantásticos, Los árboles, los árboles, pero creo que es un Gaudí, desde bien pequeño, para él eso es un tesoro, y, y esto me hace recordar, y perdonad un inciso, pero es que, tengo la obligación moral. En octubre, me fui a Chile, después a, bueno, Perú, Chile y Colombia. En Chile, me invitaron a ir, a dar una conferencia, a una cárcel, y, salí a la cárcel, porque eso estaba garantizado, si no voy, a que, eh, tenía que hablar, ahí donde fuere, de que ya había, dado una conferencia, por primera vez en mi vida, en una cárcel, en Chile. Entonces, pues, fiel a ese compromiso, en esa cárcel, pues, lógicamente, no podía proyectar, no tenía libros, no tenía nada, nada, vacío las manos. Pero sí que tenía, una ventana, a través de la cual, pues, tenía aquí los presos, veinte personas asistieron, de los tres mil que había, y, entonces, teníais que hablarles, de ir a un, imaginaos, gente, con cadena perpetua, algunos llevan veintitrés años encerrados, este es un grupo de hombres, que va cada martes, y les, les ayudan, les evangelizan, dijéramos, todos ya se han notizado, otros ya se han casado, después, tiene cinco hijos, pero el caso es que, era transmitible, y me sirvió, la naturaleza, porque a través de ese ventanal, imaginaos una sala como esta, y una gran ventana, pues, a través de esa ventana, había un campo de fútbol, unos árboles, unas flores, y al fondo, el sistema montañoso, de los ángeles, entonces, eso me sirvió, primero, para pensar como Gaudí, que Gaudí es un enfermo, desde los cinco o seis años, hasta que se murió, la enfermedad la compañía, con veintisiete años, Gaudí perdió a su mamá, y a sus cuatro hermanos, murieron todos, y cuidó de su papá, y de su sobrina, hasta que murieron en el parque, esa fue su familia, es decir, tuvo una vida difícil, sintió incomprensiones, como vosotros seguramente, suspendía, es un genio de virtud, no tenía suspensos, cuando el profesor, era mediocre, no asistía a clase, porque no quería perder el tiempo, y se iba a la biblioteca, no por aquí, pues hay profesores, que no sois muy buenos, entonces, un hombre, como cualquiera de nosotros, con sus dificultades, con sus luchas, con sus alegrías, y demás, pero que se fijó en la naturaleza, como yo, a estos presos, también les sirvió, lo que ellos, a pesar de sus circunstancias, horribles, lógicamente, injusticia quizás, porque algunos, han matado y todo, pero bueno, con ganas de, de volver a, pedir perdón, y estas cosas, pues también ellos, tenían la posibilidad, de no acostumarse a la belleza, que tenían ahí, en las montañas, el campo del fútbol, las flores, y sobre todo, a 2.980 personas, que no habían asistido en la conferencia, y que era, la posibilidad, de que ellos, en su, conversión de, entre comillas, convieran a ser casi, y a ayudarles, a descubrir, dentro de aquella, gran dificultad, que es vivir en la cárcel, y más en estos, países, sudamericanos, pues, ayudarlos, o ellos están siendo, ayudados, y eso es lo que hizo hoy, entonces, me sirvió esa experiencia, en la cárcel, para darnos cuenta de, primero, de lo maravilloso, que es la libertad, y, de que a veces, uno se acostumbra, a la belleza, porque lo tenemos cada día, al lado, y bueno, cierro paréntesis. El árbol, es el, el maestro, que lo tenéis aquí, en esta gran, vía, gran capitán, aquí tenemos, pues, el árbol de, de la sal familia, del interior. Para Gaudí, el vidro de la naturaleza, es donde descubre, las leyes, que va a aplicar. El gelasol, que aplica en su arquitectura, como os veis, es un rápido agua. La naturaleza aplicada, a la arquitectura, en decoración, en las columnas, las tortugas, hay dos, en la sal familia, una es de montaña, la otra es de mar, la escala de caracol, en la, en la, entrada de, del, del parque Güell, este, esta seta, Entonces, en 1878, hubo un acontecimiento, muy importante. que es que Gaudí, acaba la carrera, tiene, tiene 26 años, y es esta fotografía, que por eso va a estar, porque, porque, acabó la carrera, y hay esta fotografía, para, para el carnet de arquitectura, bueno, entonces, el señor Comería, le encarga de hacer, como veis aquí, un armario, un armario, para poner manos, ese armario, se va, a la exposición, de París, 1278, Gaudí, 26 años, y, que ocurre, pues que a esa, a esa exposición, va el señor Comería, y esto, que parece una tontería, es muy importante, porque cambió la vida, no sé si sabéis esta anécdota, pero fijaros, este es el armario, que causó impacto, en Gaudí, tanto, en Güell, tanto es así, que Güell, quiso conocer, al autor de esa panamilla, y al volver a Barcelona, lo, 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 es que hoy, envía grandes, clientes, como, el geroblues de coquillas, 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 Tenemos un pequeño examen, a ver. No, nadie. Siete. ¿En cuántos tiene el apellido Wendy? Ahí está el voz. Uno, dos, tres, nueve, tres, perfecto. O sea, todo esto se inicia en una vitrina. Pero ahora vamos a trasladarnos a 1926, que fue la época que hoy, bueno, le atropella muy tranquila y tres días después, estamos el 7 de junio de 1926. Lo di, sobre las 5 de la tarde, 5 y media, se descubre de su colaborador, en este caso era Vicente, que estaba haciendo una lámpara, una lámpara similar a esta. Un hombre que iba a concubrirse en el de Igualdad. O sea, ya, hecho y de hecho. Que ya tenía todo lo que sabréis en el de Igualdad. Y ese día, porque él también tenía esas renguas, le ayudaba en hacer una forja, trabajaba, colaboraba con sus artesanos. Y ese día, a esa hora, más o menos, se despide de Vicente y le dice, esto que veis aquí, mañana, venid temprano, que haremos cosas muy buenas. No sé si os sugerirá esta frase. O sea, es la tarde, es la tarde, es la tarde. Yo lo estudio con el curso, porque uno de los de 74 años. Sigue con ese sustento que cuando tenía 26. Para él, una lámpara, es tan importante y animado, le decía, sobre las mañanas de temprano, que seguiremos haciendo esta lámpara. Yo que no, sobre todo cuando estudié en las escuelas de arquitectura, estos jóvenes, probados en arquitectos, los de compañía, o lo que fuera, pues también, tratar de hacerles ver la invocancia en un grande modo de hacerse unas minutos. Y Gaudí siempre se sintió un colaborador. La creación continúa incesantemente. Antes, en el Ricardo, os han hecho una frase de Rafa. Es una frase que me sintió de una ponencia en el primer concurso mundial de Gaudí que tuvo hace tres años. Cada dos años, estudiamos dos edificios de Gaudí. Y invitamos a arquitectos del mundo que han estudiado el Rafa Güell o lo que fuera. En aquel año, venían cursos que habían estudiado la Comunia de Gaudí desde hace 30 años. Y ahora, es arquitecto, más allá de él, que he visto, que se descubrió, que han pasado 20-30 años, con sus estudiantes de arquitectura, estudiando cómo sería la Iglesia de la Comunia de Gaudí. Y ya está hecho, está calculado y ya está abierto. Simplemente, en el correo, aquí en el correo tiene mi correo de teléfono, para ver en el Museo de Cisano que están todas estas herramientas, ese trabajo de 20-30 años de estos arquitectos que se os estudiando. Es muy interesante, pero, perdón, como decía Rafa, se queda en ese aspecto, que no va a las índices. Porque decía Gaudí, decía Rafa, perdón, yo creo que Gaudí fuera de la fe y será siempre incomprensible. Podemos estudiar un aspecto, pero no sus índices. Y ahora voy a ir descubriendo porque es un poco de división, no es una división de aspectos caracteristas, que se realicen, estas cosas que nos hay, a veces hay, como doctores, que llevan años estudiando el tema, sino más bien del aspecto humano de Gaudí, como esos dores que tiene y los pone a la servicio de Dios, y de los creentes y de la humanidad. Bueno, entonces, el hombre no cree, porque él no cree la edad, porque se sube lo que hay en la naturaleza. Barcelona, con el ensanche conocido, ¿no? Esta modícula rota en las esquinas, porque ya hay enzo, hay 90 lados y un machafanado, el casto antiguo, y ahora, como decía Gaudí, porque inicialmente, en la sala de familia, que se lo graban, está en el centro de la foto de Barcelona, donde se sube este, más o menos, es la misma distancia. Gaudí empezó a trabajar, y así estaba la sala de familia. Fue el primer arquitecto de Gaudí, ¿qué os parece? No, muy bien. El primer arquitecto se llamaba Villar. Era un arquitecto de discusión, el profesor de la escuela de arquitectura, y Gaudí siempre tuvo que trabajar para pagarse los estudios, y había trabajado con este Pablo de Villar. Cuando estaba la cripta, con este neobótico iniciado más o menos a dos metros en las columnas, el señor Villar dimite y se va, renuncia. Gracias, Villar, por visionarlo de esto así. Desde pequeñito me dijeron que hay que ser agradecido. Gracias, Villar. Bueno, pues Gaudí entonces me retoma este proyecto. ¿Y por qué cogen a la Gaudí? Porque tenía entonces 31 años. Claro, había arquitectos, a menos años, y había muchos más importantes o conocidos, porque él siempre trabajó, como decía antes, y la clave está en que trabajó para el estudio de Juan Maldonado, que era el arquitecto, el sábado, quizás más que Juan de Quibillar, y el que ya había estado en Comillas, hizo la universidad en Martoré, amigo de los marqués, entonces Juan Martoré a Gaudí lo tomó su despacho y Gaudí dibujó el proyecto de restauración de la cantina de Martorón, y no ganó, no ganó el proyecto, pero sí que vio que Gaudí era un honor extraordinario, y un día genial. Y a la Junta lo he propuso, Gaudí hace que tiene 31 años, y está hasta que se muestra, o sea, más de 40 años trabajando en la sábado. Y una de las cosas importantes es que, como veis, es una iniciativa de una asociación de baicos, que no era una congregación, era Bocabella, Bocabella era un higrero, de casados, de sus hijos, y hicieron el 19 de marzo de 1882, y entonces se colgó la primera vida, ya se lleva bastantes años construyendo esta ciudad. Y este es un motivo, este es un poco de lo que Gaudí, por ser un hulta, digamos de nada, el acta para hacer la construcción afina a este fin, que despierte, etc. Es una iglesia expiratoria, y esto decía Bocabella, porque siempre ya sabéis que hay polémicas que se transforman en el periodo mundial, en los años 50 y 60, por lo que producieron, o yo lo que voy a decir, a sus muchachas, pues bueno, hicieron campañas, que no hay que ser a su familia, que fuera el alrededor del ave, ahora pues ya están con la lloriza, porque no lo hacen, los hijos y nietos, tónicamente hablando, que se enamoran en marzo, que se no hay vigencia, que se invalde la... Bueno, ya el mismo Gaudí, en vida de Gaudí, decía que esta palabra de expiatorio, pues en donde está, significa que se hacía con los donativos, no eran donativos, son los que entre ellos, que no están franadillas, si estáis opinados, os vale a todos, pero bueno, si sois amigos, pues en cuanto a nosotros, Pero el caso es que, se debe o no se debe, se debe o no se debe, se debe o no se debe, para consumirlo. Y entonces el mismo Gaudí decía, no sé por qué se quejan, si ellos no dan nada, no te puedes quejar, si das dinero a otro, es que no pinta, no, 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 este es el pronóstico. Oye, pues eso, la cuota que da y si ha quedado, pues si no, no se va a mantener esto, la reacción se está rehabilitando, por lo tanto, pagar las cuotas, se mirar pues para que esto, que esté cada vez mejor, para que haya un contigo allí, y para que haya un contigo. Bueno, pues, pues el Gaudí decía, si estas personas no dan, pues un poco se hacía lo mismo. Esto ya es la obra de Gaudí en construcción, la cripta, que es patrimonio de la humanidad, si os preguntaran, en San Familiar hay dos eventos, patrimonio de la humanidad, desde el año 2005, la cripta y la fecha de nacimiento. Aquí Gaudí hace un tema importante, que es la clave, aquí hay doce nervios, y en la clave pone Gaudí la enunciación, que creo que es interesante, desde el punto de vista simbólico. Si va a Gaudí, su lectura, siempre una arquitectura de simbolismo, sea como la Casa Vicenç, estilo Bundeja, como el capítulo de Comillas Bundeja, como la Casa Patrimonio es una real, en la creación de un edificio real existente, siempre, siempre hay un simbolismo, siempre desde el punto de vista, como él se siente y vive el perfeudivismo. Aquí, pues, ¿por qué ahora justo lo vi, este detalle escultórico, la clave de la crítica? ¿Qué os parece? Porque es claro, el sí de María, hace que venga a Jesús, que cargancer, etcétera, etcétera. Por eso Gaudí hace un homenaje a ese sí, a esa mujer, que creo que, y a partir de ese aumento, pues, lo que hace nuestra historia, de la cual. Así, pues, se va construyendo con una postería, piedra de la revista de la montaña de Monswit, y, esto ya sorprende, sorprende, que esto es el ápsico, como veis, con las puntas neogóticas, esta es la parte posterior de la fachada de nacimiento, antes había más cabras, que turistas, y ahora, para pasar al revés, con una secuela de cruz, Gaudí, construye de una forma atípica, ¿no? Aquí hay construiretos, ¿verdad? No sorprende la forma de construiretos. Este es un cuadro que era, el resultado, a la muerte de Gaudí, dos años les dure esta foto, solamente quedaba, Gaudí, cuando muere, esta torre estaba terminada, el resto estaba las escuelas, aquí estaba donde él trabajaba y vivía, a veces, el ápside, y una fachada. Esto es atípico, ¿por qué costille una fachada? Y esto es un cuadro que era genial. ¿Por qué? Porque este templo se financia, con el tamaño, con el corazón, el bolsillo, la bebita, la búsqueda, etc. Por tanto, el que puede ser, por lo cual la gente que no va a morir, ante la belleza, tiene que seguir construyéndose. Se hubiera construido en el original, quizás nunca, se hubiera continuado a esa familia. Es como si este colegio, en el que usted no hubiera hecho las fachadas, todo el que se hiciera las fachadas, no se me ha encantado, es muy bonito. Pues esto, es la idea de esto. Bien, esta es la muerte de Gaudí, porque esta es la única torre que veo Gaudí en vida, totalmente terminada, dedicada a la apóstola, porque hay bien fríos otros. El proyecto de Gaudí era una sola, la torre, lo vi pasar, dieciocho. Tres fachadas, cuatro torres, cuatro jornalistas, doce más pobre, y así. Jesucristo y la búsqueda, dieciocho. Se llamaba la lateral de los pobres, y esta es una pintura de Vir, un pintura por la cual habían habido los pobres en esa construcción que se hacía con la tierra de los obreros del barrio. Y esta es la fachada terminada de nacimiento, aquí para ver un poco la importancia de Gaudí en la construcción. Gaudí hace tres parábolas invertidas, como veis aquí, porque para él es importante que si uno quiere entrar y permanecer en la iglesia, es importante la fe y la esperanza de la querida, por tanto hace tres cuerpos. Serían estas tres parábolas invertidas. Entonces la pregunta es típica esa. ¿Cuál es más importante de las fachas? La fe de la esperanza que le hagas porque uno no mira para más o menos para evitarse el primer lado. Bueno, pues esa es la caridad. Muy bien, si sois tímidos, la caridad es la más importante. Por eso Gaudí la corre en el centro. Para un cristiano la fe de la esperanza son caducas, cuando volvimos no son necesarias. La fe mueve montañas, y por tanto Gaudí pone en esta portal la fe. ¿Qué quiere decir? Estas esculturas que hay por aquí que no voy a montarlas, cada una de ellas le tiene que hacer pensar más en esa virtud. En esta, pues la esperanza y en esta la caridad. En el foco de la parábola, en el foco de la parábola, punto importante, verdad, el nacimiento de Jesús. Y aquí están los ángeles que cantan, mueven, tres, tres, tocan instrumentos musicales, los reyes, vamos, los pares, etcétera, etcétera. punto importante para Gaudí en el foco de la parábola, el nacimiento de Jesús y todo alrededor que os quiera en torno de este nacimiento. La esperanza, aquí hay una, un trozo de montaña de Mónxera que se va a acabar en el barran, se puede esperar y la orípole en este trapo. La esperanza de que la origen de Mónxera va a torno de Cataluña en esta piedra que no veis aquí pone, en ese acernando de Cétera, pero es así, pone, salvanos. Mónxera va a mostrar, salvanos. Antes de morir está el cielo de Mónxera, el barco de Mónxera, pues ya oí, como un salvanos. Y debajo hay una barca, hay una barca aquí, esta es la proa, aquí está San José conduciendo una barca, porque esta sucesión que inicia este obrieto, dejaros que cosa más o menos, sorprendente, se inició en 1866, en 1870, pío 9, declara San José patrono, patrono, de la Iglesia de los salvanos. Por tanto, Gaudí lo pone aquí, como patrón de esa barca, en la proa de un faro, debajo del faro hay un ángula, en medio de la barca, en la casita, con un pajarito. La pregunta es, ¿qué significa cada cosa? ¿Y el futuro? ¿La prueba que será? Pues es, el faro es la luz que te guida y te conduce. El ángula es la esperanza, es llegar al puerto de la iglesia, que estamos en una ciudad rostera y tenemos y la otra, donde en Mallorca a los drones, las plantas llegan y aquí está el ángula. El ángula es hasta un faro, el ángula, que nos guía, y en la casita con el pajarito, pues es la que está. Lo dijo en San José, patrón, y es el que promociona este templo. Esta asociación en 1878 llegaron a ser iniciados para sumar los socios de Madrid, los que somos del paz, generalmente que de Madrid que es un lado de la nueva sociedad. Sumar los socios, pues no llegamos. Esta asociación sin el Ronaldo ni el Inés y sin el que está. Sin jugar la Champions, llegaron a ser 500,000 socios. ¿Verdad? Éramos a San José y fuéramos espiritual. O sea, que bueno, siempre sorprendente, Que quizás es muy sorprendente como dice que el paz es que incluso que pasaba. ¿Verdad? Bueno, así es para empezar. Bueno, es eso del el tema central de ese portal de nacimiento, con la ternura que yo creo que el Odín transmite a través de su escultura, ¿no? Las cosas como muy humanas, muy cercanas. Sus ángeles canta, en ese libro, explica mi amigo estos nueve ángeles que están cantando, cómo llevó hacia los... aquí para mí es... Porque hay cosas que transmito, básicamente, que son de esos diez círculos de Odín, de los libros que le digo de Pastos, de Pergóz, de César, de Juan Manuel, que son personas que convivieron con el Odín, y luego Juan Maseboda, y hay cosas que son de estudio, que son a... Ejemplo, esto que voy a decir ahora es lo que me transmite a mí la piedra, ahora que uno de los dos da una ensorrada o de tontería o de maravilla. Bueno, aquí me transmite que cuando una madre da a luz, pues la importancia que todos tenemos de la niña. Sí, la madre está bien, pero el niño, pues ella creo que aquí Daudí transmite a través de esta estructura que la madre pasa en segundo lugar, está aquí enseñando al niño, en su cara no se la ve, y aquí, en este caso, María transmite, lógicamente, a la generación que está esperando el nacimiento del Salvador. Y el papá, con los brazos, pues protegiendo. María, estas son las estructuras que hizo mi amigo el Churro Sotó, en el libro, en la página 60, descubriréis por qué la otra no tiene cuelgas. Página 60 del libro. Estas son las obras que hay que hacer en el Pericó. que es un tema que Daudí, a veces los arquitectos importantes de la ciudad le mandaban como espíritas, como obreros, para que, a ver, por qué Daudí tenía tanta fama, por qué Daudí era tan importante, por qué los obreros querían que imponer. Entonces, dice yo, Matamala, y su libro uní, y tiene el libro en el libro, muy interesante este libro, porque es de un escritor hijo, y yo era esta Matamala que cuando yo, cuando lo di, que eran amigos, amigos de las personas, de estar enfermos, de la contabilidad, de ir a las 10 horas, hasta amistad, con los dos, tres, con sus amigos, pero lo mismo, Daudí también tenía hijos en este plano, no era un hombre extraño, de Macalá, que luchó contra su Macalá, pero sí, ¿por qué? Porque se exigía mucho, y exigía, quizás en las obras, en las direcciones de Obrechtes, pues de verdad, no era superante, y a veces a un capataz, hay que decir, te va yo, este es el menor, uno de los que fuera, esta pared, hay que decir, con el nivel es potente, está uno como inquieto, pues Daudí también tenía esa forma de exigirse y de exigir, por ejemplo, se dice, para que veáis hasta donde llegaba, Cripto de Obrechtes, libre de mundial, se oruega y se arruina, y no, le dice a Daudí que no va a cerrar la iglesia, solamente la Cripto, entonces Daudí sabe que en una iglesia es importante el cobre, la música, por tanto, no tiene más remedio que hacer detrás del altar, como esta escalera, una escalera de cinco o siete peldaños, para que el coro esté por detrás del altar, y su voz, vaya de nuevo, esa escalera se la encarga, su capataz con sus albañiles, venga, hacer esta escalera, la hace, Pagado dice, bueno, no, segunda vez, no, bueno, tercera vez, no, a la quinta dice, bien, así, que la culpa no es vuestra, se lo mía, porque lo he explicado, bueno, pues esta era, esta era, que también eran amigos, amigos, y una cosa que, que le molestaba, y creamos, es la crítica, la crítica, yo creo que esto es muy vigente, ¿verdad? Si lo veintiuno es lo veinte, siempre, cada uno tiene que utilizar lo que tiene, y siempre, lógicamente, entre los arquitectos, pues ahí lo es, recorre, el proyectado, también lo elaborado, la visión espacial, pues cada uno utiliza el don, el don que tiene, su realización es la máxima posición social del tiempo, yo creo que, el que construye, y tiene que hacer cosas, que no critiquen las obras de los demás, esto, a todos los niveles, es algo común, ¿verdad? En España, en Italia, etc., en el mundo mundial, sino que cada uno defienda sus cosas, para hacerlas mejor, y depurarlas, ¿verdad? Es una frase, ¿no? ¿Os parece interesante? ¿Os parece interesante? ¿Odigo, pero con los asistentes? Bueno, y esta es el, la, la, la planta de la Sáfamina, esto es una manzana de la Sámbula, o de Barcelona, sería más o menos, este es el norte, el sur, este y el oeste, por tanto, hay una cruz, la fina, con tres puertas en los anteriores, que es para la Anticaridad, y siete puertas, en la fachada principal, que no está hecha, y siete puertas, porque serían los siete sacanitos, para hoy, el entrar en la iglesia, y permanecer en ella, es importante, la fe, la esperanza, la caridad, y los siete sacanitos, sin embargo, solo hay cinco naves, como podéis ver, cinco naves, siete puertas, porque lo que dice saber, que si yo no estoy modificado, no pertenece, no pertenece a la iglesia, por tanto, primero, entre luego, tiempo de paeta, y si estoy en un picadillo, pues primero, entre un reconciso de paeta, una forma simbólica, es simbólica, nadie va a decir, oiga, ¿cómo estamos aquí? Pero bueno, yo creo que, como arquitecto, hasta eso es genial, que en la fachada, fijaros, esto, todo esto de aquí, es el bautismo, todo este edificio, y esto es la credencia, y los otros cinco, pasan de ser pacificios, porque es muy importante, en la mentalidad de Gaudí, de la iglesia, que uno pase a ser, el mundo bueno, lo hace aquí en el túnel, en el túnel, la arquitectura, esta es la bendición, y este es el bautismo, el confesionario, que hizo un día hace cien años, como veis, ya es el genusó, en que se podía sentar, y esta pequeña mampara, que ha hecho una prueba, hecho de pretene, de burita, la prueba, y esa mampara, para que no conoce, que las palabras, vayan a lo que deben cumplir, con la rejilla, etcétera, es decir, es muy funcional, útil, y además bello, que la belleza, es algo necesario, en todo, bueno, esto que he pasado, con temprisa, es para que veáis, un tránsito de sal, de la sala, muy funcional, es que, era algo de rendimiento, de las edificios, esta es la, Gaudí, Sacía Mayor, y la junta, le dijo, señor Gaudí, háganos usted, algo de decoración interior, y Gaudí hizo, un portal, de, en este caso, del Rosario, es practicado, la Virgen del Rosario, pero que, de haber recibido, como veis, se destruyó, y mi amigo, y su resultado, la ha destornado, en esta, en esta, ocasión, esto, donde está, mira, os podéis enseñar, en el plano, está, aquí, o sea, el claustro, esto es el claustro, por aquí, podéis ir dando vueltas, si lo queréis, no entraís en la iglesia, y luego, la iglesia, pues está, en el interior, es como, una ciudad, la humanidad, y la parte, superior, es la sacristía, eso ya está realizado, ahora, se está construyendo, parte del, de claustro, y esto, se deja para el final, porque, como luego, explicaré, ahí, la aceptación, la humanidad, una cosa interesante, también, que también tengo, el compromiso moral de decirlo, esto de aquí, es una pequeña, capilla, de 10 metros, por 10, por 30, que se está construyendo, desde hace 15 días, en Gran Cava, en Chile, y es muy interesante, porque, lo vi, pensó, ante esta magnitud, estas dimensiones, tan grandes, uno puede sentirse, otra cosa, y siempre, a través de las madres, las cosas son más sencillas, ¿no? También, para los secretos, pues, a través de una mamá, pues, por la vida, en su, a través de una madre, por la puerta de atrás, dedicada a la origen, pues, uno pueda, por vuelta, no por esa magnitud, de 130 metros, 120, sino por detrás, esto le gustó mucho, a un fray, franciscano, que vino de Gran Cava, hace 24 años, y ahora, con la bendición, de la presidenta del Señor, estuve, en octubre, viendo, pues, se está construyendo, desde hace 15 años, varios objetos, compañeros, que han tenido un tipo de dificultades, pero, que la consigue, la consigue, y ahora, se está construyendo, la Junta Constitucional, ha firmado un documento, para que, hasta que no se termine allí, no se va a hacer aquí, y así también, ¿qué va a suponer eso? Desde el punto de vista turístico, también, que la gente, pueda ir, a Chile, a Gran Cava, a una obra de Gran Cava, de Santiago, para ver una obra de Odín, la única, fuera de España, por tanto, también, desde el punto de vista turístico, es interesante, ir a Gran Cava, a ver una obra de Gobernador. Bueno, entonces, usted está restaurado, es muy artoso, es piedra, la relisca, esa montaña de Munguí, también se llama, de las tentaciones, porque, que Odín propone, el hombre y la mujer, tenemos dificultades en la vida, él solamente, no lo decide por ti, ni por mí, sino que piensa, que la solución está, en María, pero que Carlos, no tuvo la decisión. En aquellos años, hubo mucho anarquismo, y Odín, le ocasionó, mucha pena, que murieran 20 personas, invitadas por el padre, de la Pepita Moreo, Pepita Moreo, fue una joven, maestra, fue el primer gran amor de Odín, con su tiempo, por las fotografías, pues, bueno, pues, la chica era guapa, el monó, y bueno, llevaba un boño, un enfado ese, quizás el boño no la desaparecía, pero, bueno, a esta escuela, es que, una vez Odín, que se lo desmoñó, y había que ver las mujeres, como yo, que tuve que le concluyaba, entonces, Odín, era muy tímico, estábamos a más o menos, el vicio de 1978, estaba haciendo una cooperativa, madonorense, y Gabi se enamora a esa chica, pero no le dice nada, y para los domingos, a comer allí, la ve, es una mujer, un multa, lo decía maestra, y cuando le dice, estimo, pues, quiero, Pepita, pues, Pepita dice, lo siento, y, pero estoy comprometida, estaba allá, para casarse con Londres, bueno, pues, el padre de esta chica, muchos años después, invita a una mamada, a sus familias, que me espana el inicio de Barcelona, y un tal Santiago, la conquista, tiene una bomba, que mata 20 personas, esta bomba, se llamaba, por sí, y es una especie de mina, a contacto, con la superficie, volar, y todo esto, y todo esto, y todo esto impuso a este obrero, que puede ser, porque uno se sienta veces, arco, todo de la crisis, todo de lo que no tienes abajo, todo de lo que no tienes la comida, la hipoteca, que sientes explotado, un momento de, ah, pues, quiero la bomba, y a veces cambio mi situación, y la de los demás, es algo que ocurría, que ocurre, entonces, lo vi, no decir, ¿por qué sabemos esto? porque mi amigo Soto, cuando estaba ya en el barrestaurante, descubrió, que el de Dominique, está a un milímetro de la bomba, ahí está la clave, la grandeza de eso, porque si la tocas, ya has tomado la decisión, para oír, cada uno de nosotros, somos libres, que es un don Manuel, eso, y tenemos que tomar la decisión, tirar la bomba, en versión chica, sería, aquí el demonio, le ofrece dinero, la constitución, bueno, también puede tener disfrutadas, para los enfermos, por lo que pasa en la vida cotidiana, que nos puede pasar, en nuestra vida, por lo que nos ha pasado, yo creo que lo hacía ahí, es un ejemplo, adelante de, de humanidad, que vive en un mundo, y lo transmite, a través de su arquitectura, en este caso, para los, como no va a tiempo, he puesto estas, estas entradas, para, es muy interesante, nos doy en una universidad, que tenía un equipo de informáticos, y cada vez que estaba, el joven informático, ponía eso, y se ha ido, había una imagen, pero, si alguien está interesado, al secretario, o alocado, alocado, puede disponer de esto, al ingeniero, y tenerlo, con su ordenador, y, bueno, si nos interesa el tema, pues, rebota el correo, porque tiene un ordenador, porque un transfer, y poder, si es interesante, poder ver como el hipergoloide, se genera, en la arquitectura novedosa, de Codí, el paraboloide, es muy interesante, porque, en las afroides, se ha hecho, desde los equipos, de técnicos, pero como la línea recta, el submovilito, pues, va generando el paraboloide, y el hipergoloide, está en esas, en esas entradas, un episodio, un poco, lo que la sanfamilia, Codí, nos quiere transmitir, es que, para él, la naturaleza, es la maestra, en los diarios, ¿por qué buscara la sanfamilia, que ha habido, a todo el mundo mundial, que tiene 4 millones de personas, que se dice que entran, 7 o 10 millones por fuera, ¿por qué buscara? Porque es un templo, por la arquitectura, una arquitectura basada en la naturaleza, que la naturaleza es de todo, los coreanos, los afrodinos, los de Italia, y es algo, sorprendente, pero si se decía, y lo vi, cuando murió, que el traje del todo mundo a ver, esto está sucediendo, es como una especie de mirada, una especie misteriosa, que en este mundo, digamos, ha sido occidental, frío, diferente, ante lo religioso, pues, ese templo se siga construyendo, esa actividad de naciones, y algunos se quedan en la arquitectura, otros en la luz, en la acústica, en las formas naturales, basadas en todos, en línea recta, es porque para gobir, la línea recta somos nosotros, en sí mismos, con todo cariño, los imperfectos, ¿por qué? pero en nuestra libertad, si nos lo vemos, generamos belleza, ¿y cuál es la belleza? pues, el paraboloide, esas formas que se dan, eran naturales, el paraboloide, todo el mundo, se genera, con líneas rectas, estas columnas, son por líneas regulares, superpuestos, dos corrados, dos pentágonos, con su vértices, con su vértices, uno de ellos, fila a la derecha, y otro a la izquierda, y por eso, se van generando baristas, y al final, debajo del nudo, como el pisoide, pues, son cascas de la línea recta, esta es la columna típica, un poco inclinada, porque somos más estables, como sabéis, así, que no las piernas juntas, ¿no? El conoide, esta es la forma del conoide, en las escuelas de Domín, es que se forma de, pues, siempre, ¿no? Como estos pilares, donde se abre esta liga, tendríamos unas vigas, unas viguelas, ¿no? A derecha izquierda, inclinadas, formamos el conoide, como las hojas de los árboles, para que cuando llueve, el agua se resbala, el agua se resbala aquí. Y estas son las, ¿eh? Es algo, también, yo creo, que para los pendientes, y para todos, ¿no? Médicos, amas de casa, maestros, entonces, nosotras, en el libro, primero lo hablamos, luego lo tenemos. Se volvió a tomar las cosas, ¿no? Porque lo mismo ha pagado, desde lo de las plantas, cuando digo, un solar, miraba primero el solar, ¿qué había ahí? La casa de Viseras, por ejemplo, pues, descubrió que había flores, que había pableras, pues, luego lo tenías en la fachada, en la reja, los animales que se encuentran en la sala familiar, escarren en el ábside, como cánodas, hay algunos charracos, que son las reptiles, ¿no? Pero, sin embargo, si miráis, de la época de los 2002, que se hacen más, los animales que se encuentran, morir, pues, el pray. алист, el permiso,